Cuando está armado con misiles crucero nucleares, este submarino de ataque puede destruir totalmente una ciudad. La armada rusa continúa activa y asimismo perseguida por sus propios desastres. Se están corroyendo guerreros nucleares. Secretos de las profundidades rusas. Este es el Komsomolets, hundido a una profundidad de una milla, 300 millas al norte de Noruega. Los restos nucleares del naufragio más famoso de Rusia. Hoy dos torpedos nucleares volcados se están corroyendo adentro, mientras se desintegran 4 kilogramos de plutonio, el elemento más radiotóxico del mundo, se derrama en el mar de Noruega. El Komsomolets está en el centro del debate acerca de lo que debe hacerse con los sobrantes de la Guerra Fría. Tras las cercas de seguridad en el Ártico, más de 100 submarinos nucleares yacen ahora averiados, llenos de radiactividad. Debido a que son demasiado viejos o para cumplir con los tratados de limitación de armamento, deben desarmarlos y descontaminarlos con medidas de seguridad, retirarlos. Pero no está ocurriendo. La Armada rusa no está en una posición para retirar sus submarinos ahora o en un futuro inmediato. No cuenta con los recursos, no tiene planeación y creo que no tiene la voluntad para querer hacer eso. Los rusos están trayendo a casa sus submarinos, dejando el combustible dentro de ellos, y se van a quedar ahí para corroerse. Es algo que no solo le concierne a ellos, sino también a nosotros en el occidente. La radioactividad se liberará durante ese proceso de retiro en el medio costero y en la costa alimenticia a todo lo largo de las playas y costas del Ártico ruso. Estos son algunos de los submarinos nucleares de hoy. Les han quitado los misiles, pero todavía están llenos de materiales altamente radiactivos y de combustible extremadamente caliente. Se les bombea aire comprimido para mantenerlos a flote. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó la flota de submarinos nucleares más grande del mundo. No se detuvieron a pensar que algún día tendrían que limpiar la más grande porquería nuclear. San Petersburgo. Esta es la ciudad donde se construyen los barcos de la Armada Rusa. Los mismos ingenieros que diseñaron los submarinos nucleares están encargados hoy día de retirarlos aquí en el Instituto Rubil. Las medidas de seguridad se relajaron lo suficiente para que los científicos explicaran sus nuevas funciones. Debido a que en la actualidad el mundo es más amistoso, nosotros y Occidente enfrentamos el problema de retirar los submarinos. La creación de la infraestructura necesaria para ese retiro se ha demorado un poco en nuestro país. Estamos trabajando ahora en estos problemas, en cooperación con firmas extranjeras. Pienso que el problema se solucionará en un futuro cercano. Para retirar un submarino nuclear, primero debe sacarse el combustible usado y almacenarlo en un lugar seguro. Los submarinos estadounidenses y británicos tienen un reactor, los rusos tienen dos, lo que quiere decir el doble de combustible y el doble de trabajo. Luego se purgan los líquidos radiactivos del submarino y finalmente la sección del reactor se rompe en pedazos para almacenarlo en un lugar seguro. Los estadounidenses tienen ahora cerca de 70 submarinos que tienen que retirar, los británicos 11 y los rusos. A finales del siglo deben retirarse cerca de 150 submarinos. Entonces, ¿cuántos submarinos se retiraron el año pasado? En este momento, se está trabajando en dos submarinos. Uno está en espera de que se le corte. Y otro está listo para quitarle la sección del reactor. Esta es la planta de retiro de Rusia, el antiguo astillero de Severodvinsk, donde se reparaban los submarinos. En ocasiones no pueden pagarle puntualmente a los trabajadores y otras veces cortan la electricidad. Los problemas que se presentan en Severodvinsk son típicos del problema en general. Severodvinsk es una fábrica diseñada para la reparación de barcos. No se pensó nunca en que fuera para realizar trabajos de retiro. Este es el tren que se supone llevará el combustible nuclear desde Severodvinsk para ser reprocesado en forma segura. Pero el año pasado hizo solo un viaje debido a las nuevas reglas y porque nadie quería pagar el viaje. El resultado, un embotellamiento nuclear. Las bodegas de combustible en Severodvinsk están llenas. De manera que hoy en día, docenas de submarinos están escondidos en bases navales secretas en la península de Kola, en Rusia. La mayoría están llenos de combustible usado. Toda la región se ha convertido en un sitio de desechos nucleares y es muy poco lo que se sabe al respecto. Este es uno de los lugares donde se almacenan desechos radiactivos sólidos de la flota del norte. Estamos vigilando el PZRO, el sitio donde se entierra el material radiactivo. Solo somos guardias. Abrimos la puerta y los dejamos pasar. El resto lo hacen aquellos que miden los niveles de radiactividad. ¿Con qué equipo de seguridad cuentan ustedes? Nada, nada en absoluto. Aquí el círculo polar ártico. Seis meses en la oscuridad, seis meses con el sol de medianoche. Esta amplia región era de acceso restringido para los extranjeros, así como para la mayoría de los rusos. Las únicas fotos que se conocían en Occidente eran tomadas por satélites espías, las cuales revelaban bases de submarinos nucleares a todo lo largo de la costa del Ártico. Cuando se desmembró la Unión Soviética, se abrió el área. Greenpeace y otros activistas ambientales desafiaron a las autoridades y empezaron a desempolvar información acerca del estado de las bases. El año pasado, la información se recopiló en un informe publicado por Belona, el grupo ambiental noruego. Tenemos varias situaciones distintas de peligro. Ha habido accidentes en las bodegas y en vista de la situación con el reprocesamiento, se ha detenido el transporte allá. Creemos que en el curso de cuatro o cinco años tendremos alrededor de cientos de miles de elementos con combustible usado en la península de Kola. ¿Le preocupa que llegaran a robar parte de ese combustible altamente radiactivo? Es muy fácil robar elementos de combustible usado en esta región. Yo mismo lo manejaría si eso fuera lo que hay que hacer. Y a veces pienso que lo mejor que podemos hacer es construir nuevas cercas alrededor de las bases militares. Para darle un ejemplo, si uno fuera a recargar con combustible un submarino de la Armada Real o uno estadounidense, se va al muelle. Tiene una estructura hecha especialmente que viene sobre el reactor. Todo el sistema es sellado. Es un procedimiento muy complejo. Gran parte de él está hecho por un equipo automático. ¿Un submarino ruso? Un barco permanece a flote, otro barco se acerca, abre el reactor y entonces descargan el combustible al introducir una estructura semejante a un lápiz. Y uno puede ver hombres con cables halándolo hacia arriba. Si uno se acercara, digamos, a un metro o dos de una barra de combustible expuesta, entonces al cabo de unos pocos segundos uno recibiría una dosis fatal de irradiación. Ahora bien, en un reactor ruso típico hay ocho módulos de combustible que dan cerca de 240 o algo así de barras de combustible adentro, de manera que la unidad completa es intensamente radiactiva. Según las normas rusas, esto es una práctica buena. En la mayoría de las bases, los submarinos están simplemente atados al muelle y se deja dentro de ellos el combustible caliente para que se encarguen de él los equipos de mantenimiento. Tenemos una situación sumamente peligrosa, altamente inestable, combustible altamente radiactivo en un submarino en dos reactores. Si ocurriese un accidente, por ejemplo un incendio, y se averiara el departamento del reactor, eso significaría que el combustible radiactivo sería liberado en forma de nube transportada por el aire y se esparciría sobre la población local. Es temprano en la mañana, en Murmans, capital de la península de Kola. Aquí viven 500.000 personas, muchas de ellas trabajan en las bases submarinas. La situación técnica es muy peligrosa, pero yo tengo más miedo por la situación social, debido a que hay mucha pobreza en la flota del norte y la gente ya está cansada. La gente no quiere vivir en el círculo polar ártico. En primer lugar se les obligó a ir allá. Todos ellos están regresando a las grandes ciudades como Moscú, de manera que se está perdiendo personal clave en esas bases del Ártico. Un ingeniero típico tiene que hacer fila durante cuatro horas para alimentar a su familia. Tienen más problemas en qué pensar, además de los submarinos corroídos. Puerto de Murmansk, con sus sitios familiares para los habitantes de la ciudad. Y esta es Atomflot, la compañía naviera Murmansk, casa de la flota nuclear rompehielos. Está ligada a los logros y peligros de un toque nuclear pacífico en la función que desempeña en el mar. Pero se le conoce como uno de los éxitos nucleares pacíficos de los soviéticos. Sociedad nuclear Lenin fue el primero. Con razón, solo hay una nación en el mundo que ha realizado esfuerzos sobre humanos para desarrollar la construcción de barcos de energía nuclear con fines civiles. Los nueve barcos de energía nuclear con fines civiles que tiene Rusia. La flota de rompehielos está hoy día cercana al desastre. Atomflot también está asfixiada con barras de combustible nuclear usado. Los rompehielos que se necesitan en el mar permanecen atados al muelle, llenos de combustible usado, sin poder moverse. Está usted viendo ahora el caos que ocasiona el almacenamiento del combustible usado. Lejos de allí, dos viejos rompehielos de la compañía naviera Moorsmansk. Los reactores de estos dos rompehielos están ahora llenos de combustible usado y no hay posibilidad de descargarlo en el banco. Ese es un problema de gran importancia para nosotros. Le contaré a usted acerca de otro barco. Se trata del barco Wolodarski. Es también ahora la bodega de los desechos sólidos radiactivos. Vamos ahora al barco del servicio especial Imandra. Este es un barco destinado a recargar combustible de los reactores de los rompehielos nucleares. Aquí puede verlo. Allá hay bodegas de combustible usado. Ahora son muy viejas y también un problema muy real para nuestra compañía. Este es el Lenin hoy en día. El comedor está silencioso. Las mesas listas para unas cuantas tripulaciones de mantenimiento. Hay un museo conmemorando logros pasados. Los capitanes del Lenin héroes de la era nuclear soviética. Han desaparecido los reactores al igual que las barras de combustible. Las barras de combustible del Lenin han estado almacenadas aquí en el Lepse. El Lepse es el resultado de un accidente de rompehielos Lenin en el 67 donde se tenían las barras de combustible que se expandieron y entonces debían colocar esto en el Lepse. El problema fue que los canales en que debían colocarlos no eran suficientemente grandes. Los orificios no eran tan grandes y entonces tomaron una solución bastante práctica. Tomaron un mazo e intentaron derribarlos y los elementos del combustible se rompieron. y hubo algo de pánico y llenaron esto con concreto. Y ahora si van a sacar las barras de combustible del Lepse para sacarlas es necesario emplear cerca de 5.000 personas que recibirán la dosis máxima de manera que todo el barco es un desecho altamente radiactivo. ¿Qué quiere hacer con el Lepse? En primer lugar trataré de evitar que el barco se hunda y estamos trabajando ahora con el diseño de un dique seco para ganar tiempo con él pero no tengo una solución definitiva para este problema. Mientras tanto la tripulación del Lepse lo vigila en silencio. Son responsables de la mayor radiactividad almacenada durante más tiempo en un barco de cualquier parte del mundo. Conservadores de los residuos radiactivos de la cultura nuclear soviética flotando tranquilamente en el puerto de Murmansk. ¿Qué se siente ser el capitán de un barco cargado de barras de combustible radiactivo? Yo creo que es algo bueno. Si he estado aquí un tiempo y me siento contento eso quiere decir que es bueno. ¿Qué cree que debería pasarle al Lepse? Creo que eventualmente tenemos que encontrar un lugar donde enterrarlo. uno se siente triste al perder algo que ama. Atonflot también maneja desechos líquidos radiactivos en esta única planta de tratamiento. quieren que el gobierno noruego y el estadounidense paguen para ampliarla y así recibir desechos de la flota de submarinos. Esta es la sección de desechos líquidos radiactivos de RTP Atonflot. Según el acuerdo con la flota del norte firmado en 1994 procesaremos mil metros cúbicos de desechos líquidos al año. Definitivamente invertir dinero en las instalaciones de Atonflot no tendrá el efecto deseado. Lo que se quiere es mejorar las instalaciones de tratamiento de desechos radiactivos allí. Lo que se necesita es ver toda la infraestructura tecnológica los recursos humanos la administración del sistema y desde luego es preciso incorporar normas que sean aceptables. En particular esa planta no satisface ninguno de esos prerequisitos básicos. En el pasado nada de esto era necesario. Los barcos de Atonflot sencillamente salían del puerto de Murmans y vertían los desechos líquidos radiactivos del submarino en los mares del Ártico. Atonflot también vertía los desechos sólidos radiactivos de la armada incluyendo reactores submarinos llenos de combustible usado. Aquí en aguas poco profundas al frente de la isla norteña de Novaya Semlía era un secreto absoluto. El hombre que descubrió eso fue Andrés Solotkov un ingeniero de Atonflot y diputado local de Murmansk. En 1991 yo era diputado del Soviet Supremo había establecido contactos con organizaciones ambientales los desechos radiactivos son mi trabajo de manera que decidí averiguar cuántos vertidos habían ocurrido. Examiné cuidadosamente algunos documentos los informes del capitán sobre cada expedición y como resultado hice tablas que contienen datos de las actividades de la compañía naviera de Murmansk. Tras toda la publicidad de la prensa el presidente Yeltsin nombró una comisión en 1992 la cual estudió toda la información relacionada con los desechos radiactivos. El año pasado se publicó este libro blanco trata acerca de todos los hechos y problemas relacionados con el entierro de desechos radiactivos. El libro blanco reveló que la armada rusa secretamente había vertido al frente de Novaya Asamblea más desechos sólidos radiactivos de los que se habían vertido en el resto de todos los océanos del mundo combinados incluyendo 13 reactores de submarinos 3 del Lenin varios barcos llenos de desechos y miles de contenedores. El presidente del informe fue André Yablokov. No es la armada la responsable del desecho nuclear fue la estructura del antiguo partido la que hace 10 o 20 años así lo decidió Desde luego me sorprendió la escala de descarga nuclear Yo no puedo imaginar cuántos reactores nucleares arrojaron los submarinos cerca de Novaya Asamblea Nadie puede predecirlo Quizás más de 10 reactores nucleares la mayor parte de ellos con combustible gastado situados ahora en el fondo del mar de Cara El número de curios o elementos radioactivos que tenemos ahora en este mar es de más de 2 millones Durante los últimos tres años los noruegos han estado preocupados ante la posibilidad de que la radioactividad acabe con su industria pesquera así que han presionado a los rusos para que vayan a Novaya Asamblea a inspeccionar los desechos hundidos El verano pasado filmaron su expedición para Horizonte El propósito El propósito de nuestra expedición era tratar de detectar o encontrar objetos sumergidos que los rusos la exunión soviética había hundido allí y saber en qué condiciones se hallaban esos objetos y asimismo ver si tenían algún derrame Los contenedores están en mal estado Dudo que estén Es posible sacarlos sin destruirlos Las paredes eran tan delgadas que se habían corroído hasta casi desaparecer Encima de una de las barcazas encontramos dos grandes cilindros de unos dos metros de diámetro y de ocho a doce metros de largo y podrían ser también parte de los reactores pero son los rusos quienes deben investigar más para decirnos de qué se trata La expedición tomó muestras alrededor de los desechos para tener un buen cuadro de la distribución de la radioactividad en la columna de agua y en los sedimentos Lo asombroso es que aun cuando en algunos sitios encontramos índices bastante altos solo a unos diez o veinte metros los niveles habían vuelto a ser normales La expedición también inspeccionó un submarino completo que se encuentra solo a doce metros por debajo de la superficie con los reactores llenos de combustible usado La expedición encontró una vez más que los niveles de radioactividad eran muy bajos cerca del submarino y el casco no parecía estar muy corroído así que los noruegos pueden respirar con mayor tranquilidad durante algún tiempo y el resto del mundo no tiene por qué sentir pánico todavía Podemos vigilarlo sabemos dónde está y ustedes pueden controlar lo que suceda en los golfos y entonces más tarde si fuera necesario seguramente podrían sacarlo o sacar lo que aún quedara de él Son buenas noticias para la armada rusa que ha demostrado tener poco interés en hacerse responsable de sacar a flote su porquería nuclear así es que va a quedarse en el fondo corroyéndose lentamente La razón de ello el hundimiento del Comsomolets es lo único que les gustaría que estuviera a salvo de los desechos nucleares 7 de abril de 1989 se incendia y se hunde el Comsomolets 42 marinos mueren en la peor tragedia submarina soviética pero no se trata tan solo de la pérdida de vidas humanas el Comsomolets iba a ser el arma secreta e invencible de la Unión Soviética el único submarino del mundo capaz de patrullar y disparar misiles nucleares estando a mil metros de profundidad dos veces la profundidad en que los submarinos occidentales pueden operar hoy el Comsomolets es un desastre técnico y científico aunque en el fondo de los mares del mundo haya media docena de submarinos rusos y estadounidenses para los ingenieros de Rubin es el único que importa al golpear el botón explotó uno de los torpedos volando el casco los tubos lanzatorpedos se abrieron de golpe y puesto que las cubiertas de los dos torpedos de punta nuclear se corroen rápidamente en el interior hay cuatro kilogramos de plutonio que pronto se encontrarán en el océano en Rubin no quieren abandonar la idea e insisten también en que es su responsabilidad impedir que se derrame el plutonio la opción número uno y la más simple era cubrir el submarino con algún tipo de material o con un sedimento que lo rodeara pero eso tiene el defecto de que el agua podría desvanecer de modo que se propusieron otras modificaciones la segunda opción es un sarcófago lleno con el mismo material dado que lo que nos preocupa principalmente son las armas nucleares se propuso entonces construirlo solo en una parte alrededor de la punta la solución era parecida pero solo se trataba de la parte delantera Rubin consideró nuevas opciones en coordinación con el cuerpo de salvamento de la marina alemana y con firmas de ingeniería cada nueva opción era mejor así que finalmente se decidieron por la que podían costear decidimos que la solución más sencilla y correcta sería detener la corriente de agua a través de la sección frontal porque el agua podía llevar radionúclidos de las armas nucleares al medio ambiente Rubin construyó en madera contrachapada un modelo de tamaño natural de la proa del Comsomolets así como discos que debían hacerse de titanio para cubrir los tubos lanzatorpedos para obtener dinero para trabajar en el Comsomolets es probable que uno tenga que convertir el asunto en un problema pienso que los rusos lo hacen muy eficazmente pienso que les gustaría hacer un drama del peligro implicado en el Comsomolets para así lograr el apoyo y los fondos para rescatarlo o para trabajar en él y estudiarlo sospecho que el plutonio una vez liberado que seguramente lo será quedará muy cerca y quizás dentro de la sala de torpedos que se está llenando de fango ¿el plutonio es una amenaza para el medio ambiente? no en absoluto quizás estamos haciendo demasiado pero si no lo hacemos y más tarde resulta obvio que es importante podría ser demasiado tarde creo que mucho de eso se ha hecho obteniendo fondos y apoyo en el instituto Rubin para hacer algo quiero decir que allá usted sabe Rusia tiene problemas financieros y Spass y tiene también algunos si él logra apoyo para estudiar el Comsomolets entonces mantiene a la gente en acción tiene a sus científicos haciendo algo útil y eso es mejor que no hacer nada bueno tienen que vivir creo que en el profesor Jolister influyen ciertos factores en el fondo del océano hay dos submarinos atómicos estadounidenses a una profundidad de más de 4.000 metros así pues si los Estados Unidos reconocieran que algo debe hacerse con el Comsomolets entonces podría pensarse que es lógico hacer algo con los submarinos americanos hundidos Hammerfest en el norte de Noruega ante las dudas occidentales el verano pasado el barco científico ruso académico Keldish zarpó para intentar sujetar los discos al Comsomolets la historia nos surgará pero pensamos que hacemos lo correcto creo que en ocasiones deberíamos hacer algo por el medio ambiente más de lo que aparenta ser necesario no es realmente necesito una milla una milla más abajo de lo que siempre se ha intentado los científicos a bordo sabían también que los fondos para futuras expediciones dependían del éxito de esa una vez que el Keldish estuvo sobre el Comsomolets los discos de titanio se ataron al costado de minisubmarinos que luego se pusieron en camino una milla más abajo para tratar de fijarlos en las primeras sumergidas los discos cayeron al fondo las tripulaciones de los minisubmarinos los recogieron y trataron de manipularlos sobre el Comsomolets la idea es que una vez colocados los discos el agua del mar pasará con menos rapidez por delante de los torpedos con punta de plutonio haciendo así más lenta la corrosión de las cubiertas de los torpedos y la liberación del plutonio en el mar creo que hay mucho de fraude aquí ¿no es necesario cubrir los tubos lanzatorpedos? no, no, no en absoluto ¿cómo llama usted a eso? ¿porquería? sí, algo así ¿en términos ambientales? sí lo que hacemos en mi instituto es tomar muestras alrededor del barco cuatro veces al año para ver cuáles son las condiciones y hemos estado midiendo la corriente ahí por lo tanto hemos hecho un simulacro de lo que pasaría si hubiera algún derrame de eso y todavía estamos convencidos de que no hay ningún problema ante todo debemos reconocer que el plutonio tiene una larga vida su vida promedio es de 24.000 años y no deberíamos olvidar que el plutonio es muy peligroso no sólo como radionúclido sino también como elemento químico es tóxico queremos estar seguros de que los objetos que están en el fondo del océano no pudieron ni podrán contaminar los mares la gente se pone algo nerviosa por el plutonio que se encuentra en el fondo del océano pienso que es como una especie intuitiva de sensación de incomodidad sin embargo yo creo que es una idea reconfortante es un metal reactivo se reducirá a partículas y la mayor parte de esas partículas tendrán una carga positiva casi todas las arcillas tienen carga negativa se unirán crearán una gravedad el plutonio es pesado el fango es pesado se asienta en el fondo de otro modo no habría fango en el fondo del océano el resultado neto va a ser negativo el señor Jollister ha pasado su vida trabajando en el problema de enterrar los desechos radiactivos en el fondo del mar ese es su trabajo y esa es la razón por la cual intenta demostrar que es bueno y seguro la comunidad científica apoya el concepto de que si se pone el plutonio en la arcilla de las profundidades marinas el plutonio se quedará ahí puede no gustarles oír eso pero es lo que la ciencia hace destruye mitos pero que sucede si no todo el plutonio se hunde en la arcilla del fondo el verano pasado científicos del Keldish empezaron a investigar qué podría pasar si parte del plutonio se mezclara con el agua del mar estamos interesados en las corrientes próximas al consumo LED porque si alguna radiactividad sale del submarino es importante saber hacia dónde se dirige hemos preparado dispositivos especiales para la absorción del producto de la corrosión el plutonio del submarino desde luego vamos a instalar estos dispositivos en el fondo del mar no lejos del submarino con el objeto de atrapar partículas de plutonio y uranio durante las noches árticas biólogos recogieron plancton de la columna de agua por encima del consomo LED buscando una forma de que el plutonio pudiera entrar en la cadena alimenticia estas pequeñas manchas color rosa son la masa del plancton Calanus glitzaris son pequeños animales marinos que constituyen el principal alimento de los peces de mar como el arenque si la contaminación radiactiva apareciera este organismo sería la principal sustancia en la cual se concentraría la contaminación radiactiva así que están intentando ver si la vida marina profunda alrededor del consomo LED puede emigrar a la superficie esta es una muestra de 1300 a 1000 metros este es un langostino y estas son criaturas transpóreas ese es el Calanus y Povarus del que estábamos hablando finalmente el biólogo marino principal del que el Dish el académico Mijail Binagradov decidió descender en el mini submarino y con él Anatoly Sagalevich líder de la expedición deseaban observar el plankton directamente mientras descendían en la columna de agua hacia el consomolets conquistando Mir 1 sumergible La profundidad es de 720 metros Vamos bajando El académico Vinogradov hizo los cálculos de la densidad del plankton Y pasa todo el tiempo abajo buscando el punto de vista central Simplemente calcula los niveles del plankton con la profundidad Más tarde cuando estamos llegando al fondo Nos sentamos por un momento y comemos algo Almorzamos en el fondo Es delicioso Nunca había comido una hamburguesa tan deliciosa como esta Cerca del fondo la densidad del plankton es muy alta Más alta que en aguas medias Y es muy interesante que algunas especies que viven aquí cerca del fondo En la parte profunda Más o menos a 1700 metros Es como si vivieran en las capas superiores del mar de Noruega Quizás a una profundidad de 100 o 200 metros Locaciones por favor La cubierta del Consomolets Vemos parte del área de las destrucciones Y también podemos observar la punta de la antena Los rusos encontraron el mar alrededor del Consomolets lleno de vida Envato el mar Ellos creen haber dejado ver que la posibilidad de que el plutonio llegue a la cadena alimenticia Ahora debe tomarse seriamente Era excelente Algunas personas, en particular los rusos, opinan que el pláncton del fondo está formado por los mismos individuos que llegan a la superficie Ahora bien, eso debe probarse y mientras falte esa pieza de evidencia Sea quien sea que tenga la razón La complejidad de la operación con Somolets deja ver la escala de los problemas que enfrentan los rusos Hasta ahora solo hemos podido realizar trabajos de planeación Y ahora teníamos que intentar alguna clase de lista de prioridades Porque para manejar los problemas nucleares en el noroeste de Rusia Es algo así como un gran hoyo negro Y si no hacemos una buena lista de prioridades vamos a dilapidar el dinero En mi opinión después de la guerra fría va a ser más costoso limpiar que lo que costó la misma guerra fría Y la guerra fría va a ser más costosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.